La Procuraduría General de la República, por órdenes de la dictadura, ejecutó la confiscación de 35 propiedades privadas en Managua que supuestamente están abandonadas, según un acuerdo administrativo publicado en el diario Oficial La Gaceta el 16 de octubre de 2024. Según la Procuraduría, estas propiedades podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses, una excusa comúnmente utilizada contra perseguidos políticos de la dictadura. Las propiedades van desde un pequeño lote de 123.87 m2 hasta un terreno de 2.309.39 m2. En total, los terrenos declarados de utilidad pública suman 21.643.13 m2. Los bienes fueron declarados de utilidad pública. Sin embargo, la dictadura oculta los nombres de las personas afectadas, así como la ubicación exacta de las propiedades confiscadas. El régimen no ha dicho si las propiedades pertenecen a algunos de los 452 opositores desterrados y desnacionalizados. Desde 2018 hasta la fecha, el FSLN ha expropiado y confiscado centenares de bienes propiedades de ciudadanos, empresas, medios de comunicación, ONGs, universidades, cámaras empresariales e iglesias. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, desairó en vivo en cadena nacional de radio y televisión al asesor en asuntos de seguridad y comisionado general en retiro, Horacio Rocha, durante el acto por el 45 aniversario de la Fundación de la Policía Nacional. Como parte del protocolo del acto central, la pareja dictatorial saludó a la jefatura de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Pero Murillo se rehusó a saludar amablemente al comisionado general Horacio Rocha, a como sí lo hizo con los demás jefes policiales. Los gestos de Murillo dejaron en evidencia expresiones de molestia, incomodidad y una reprimenda en público, a quien se ha desempeñado como un superministro de la represión de la dictadura en los últimos años, ejecutor de purgas a lo interno del régimen. Sin embargo, se desconoce cuáles fueron las razones que la motivaron a humillarlo en público, ante el alto mando de la Policía y el Ministerio del Interior. La reprimenda de Murillo se viralizó en redes sociales y no habría generado tanto impacto si no fuese por el poder y el control que ya ejerce sobre la institución policial, como parte de su plan de sucesión dinástica en el poder. El dictador Daniel Ortega evitó hablar sobre la muerte de su hermano Humberto Ortega Saavedra durante su primera aparición pública tras la muerte del exgeneral en retiro y fundador del ejército. Ortega presidió el acto central y el desfile por el 45 aniversario de Fundación de la Policía Nacional, quien en sus discursos no mencionó ni una sola palabra sobre su hermano, quien murió el 30 de septiembre de 2024 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Humberto Ortega envió un último mensaje de voz a Confidencial, en la cual dijo ser un prisionero político y alertó que su situación de aislamiento en cualquier momento podría producir un desenlace fatal. Daniel Ortega aprovechó para quejarse una vez más de las sanciones internacionales y atacar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien esta vez tildó de hijo del demonio. Los insultos ocurrieron tres días después que Ortega rompiera las relaciones diplomáticas con Israel en apoyo a Palestina. En el mismo acto conmemorativo, el jefe de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz, ocultó una vez más con cinismo la represión bajo el Estado policial y autonombró el país como el más seguro de Centroamérica. Sin embargo, es algo que no refleja la realidad de seguridad ciudadana que existe en el país, según analistas en temas de seguridad consultados por confidencial. Díaz, además, aprovechó su discurso para señalar a Estados Unidos y a sectores de la Iglesia Católica, empresarios y ONGs del supuesto intento de golpe de Estado de 2018. Unos días atrás, en una entrevista con el medio de propaganda rusa RT, el primer comisionado Francisco Díaz aseguró que la represión de las protestas ciudadanas de 2018 fueron órdenes exclusivas de Daniel Ortega como jefe supremo de la institución policial. La orden fue de nuestro jefe supremo, se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país. La opositora Concertación Democrática Nicaragüense, Monteverde, pidió a los cancilleres de Centroamérica no elegir como nueva secretaria general del Sistema de Integración Centroamericana a ninguna de las tres candidatas propuestas por el régimen de Daniel Ortega. La carta dirigida a los cancilleres advierte que la nueva terna la integran personas que no representan los valores sobre los que se fundó esta institución regional. A finales de agosto de 2024, la concertación opositora advirtió también a los cancilleres del SICA sobre el riesgo que implicaría el nombramiento de Valdra Jenske como secretario general del organismo regional. Estamos hablando de que son tres personas que han sido señaladas por violar gravemente los derechos humanos que constituyen el plano del derecho internacional de crímenes de deshumanidad. El régimen de Daniel Ortega mintió una vez más en un informe que presentó para la cuarta ronda del examen periódico universal de la Organización de Naciones Unidas, que se realizará el próximo 13 de noviembre de 2024. En el documento, Ortega y Murillo describen un país que garantiza el supuesto respeto a los derechos humanos, la educación superior, la libertad de asociación, la pluralidad de medios de comunicación, procesos de elecciones democráticas, la seguridad ciudadana, prioridad a los derechos de pueblos indígenas y respeto al medio ambiente. Así, el régimen intenta ocultar la persecución política que ha agudizado desde 2019, cuando reprobó el examen periódico universal de ese año. En contraste, el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas para Nicaragua han determinado en los últimos informes que, en el país, el régimen continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad. Al menos seis alcaldías de los departamentos de Granada, Rivas y Río San Juan están siendo auditadas por la Procuraduría General de la República, de acuerdo a información del Observatorio Urnas Abiertas. Hasta la fecha, la intervención de la Procuraduría ha provocado la destitución del alcalde de Nandaime, Roger Acevedo, la detención de la secretaria política de Granada, Indira Morales, y la suspensión temporal del alcalde de Cárdenas, Rodolfo Pérez. La dictadura ha purgado a 18 alcaldes y tres vicealcaldes andinistas a un ritmo de casi uno por mes, desde que fueron juramentados en enero de 2023. En una entrevista con el programa esta noche, la coordinadora de redes ciudadanas de urnas abiertas, Ivania Álvarez, y el exdiputado liberal, Eliseo Núñez, coincidieron en que la barrida de alcaldes obedece a un tema de lealtades y no a investigaciones de corrupción. Sí puede haber temas de corrupción como lo ha habido, pero si de eso se tratara, entonces no quedara ningún alcalde, ningún vicealcalde en todo el país, porque no hay un lugar, por muy pequeño que sea la alcaldía, donde no hay denuncias de corrupción y falta de ejecución de proyectos. Entonces, hablamos aquí más de un tema político. Básicamente lo que nosotros encontramos ahí es una especie de relevo de corrupto. Cuando ya un corrupto acumuló dinero, comienza a dejar de ser confiable para un sistema como el sistema que implanta Ortega y Murillo. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, presentó esta semana el proyecto de ley del Presupuesto General de la República 2025 ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional, una función que es facultad del ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo. Tras la defenestración del extitular de Hacienda, Iván Acosta, Ovidio Reyes es el principal operador económico de la dictadura. Nueve préstamos con empresas chinas provocará otro año de incremento exponencial en materia de deuda pública externa, que superará la barrera de los 9 mil millones de dólares antes que termine diciembre de 2024. Eso está provocando que el régimen de Ortega se vea en la necesidad de elevar el techo anual de contratación de deuda, para dar un barniz de legalidad a sus operaciones. El economista Juan Sebastián Chamorro valora que los términos de contratación de estos nuevos proyectos con China no solo son draconianos en lo financiero, sino también en lo relacionado con la soberanía del país. Chamorro además asegura que los nueve préstamos suscritos con empresas chinas por 951.6 millones de dólares representan una muy onerosa carga fiscal para Nicaragua en 2024, desde el mismo momento en que son firmados. Los cuestionamientos al endeudamiento con la nación asiática también son créditos pactados a tasas de interés más altas que las que se consiguen con organismos financieros internacionales, lo que eleva el precio del dinero. La organización terrorista jamás confirmó la muerte de su máximo líder, Yahya Singwar, durante un enfrentamiento con soldados israelíes en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Yahya Singwar fue el responsable de diseñar el plan de ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó la muerte de al menos 1.400 personas, la mayoría civiles y centenares de rehenes israelíes. Estados Unidos y la Unión Europea han exhortado el cese al fuego tras la muerte del líder de Hamas y han llamado a buscar la paz en la Franja de Gaza.